Duarte será presentado ante el Tribunal Quinto Penal de Guatemala este miércoles y según su abogado aceptaría ser extraditado a México. El exgobernador de Veracruz tenía más de seis meses prófugo de la justicia tras ser liberada una orden de captura en su contra por los delitos de crimen organizado y enriquecimiento ilícito. La justicia mexicana solicitó a la Interpol la captura del exmilitante del partido oficialista PRI el pasado noviembre y el sábado una operación conjunta en Guatemala logró su captura en el departamento de Pajanachel en Solola. Si Duarte acepta su extradición, el tribunal trasladará el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores para que tramite la entrega a las autoridades aztecas.